Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, estamos con las noticias, estamos con las informaciones, pero tenemos más móviles en esta mañana. Sí, más móviles, más informes correspondientes y ahora estamos con Raúl. ¿Cómo está Raúl? Buen día. ¿Qué tal? Buen día a todo el equipo de La Mañana de Cada Día. Estamos aquí nosotros en la zona de Capiata, en el barrio Coeyu, donde se encontró el cuerpo de una persona en aquella vivienda, cerca de las cuatro aproximadamente familiares. Fueron como para despertarlo, para de esa manera tomar mate, pero ya lo encontraron ensangrentado en el piso. También la cama estaba toda ensangrentada y esto fue lo que llamó la atención de los familiares, quienes rápidamente acudieron a llamar al 911 para de esa manera presentarse a la Policía Nacional aquí en este lugar. Llegaron los agentes policiales, también agentes del Ministerio Público, como para poder verificar qué fue lo que exactamente pasó. Y escuchen lo que manifestaba el fiscal Hugo Leguizamón. Porque encontramos un cuerpo ensangrentado, sin lesiones importantes, encontramos pequeñas lesiones a nivel del miembro inferior derecho en la zona de varices. Tienen muchas varices el señor, que podía ser la causa de la pérdida de la sangre, ¿verdad? Y ahora vamos a repitir en la morgue para poder determinar bien la causa de la muerte. ¿En dónde se le encontró, doctor, al señor? En el piso, en el piso. ¿De dentro de su casa? De dentro de su casa. ¿No se encontró rastro de violencia, alguna puerta violentada? No, nada, nada, nada. Nada, ni ninguna lesión llamativa al examen externo. ¿Se encontró arma de fuego, arma blanca? En absoluto, en absoluto. ¿Justamente por la sangre es que se dijo que primero era un homicidio, un supuesto homicidio? Sí, sí, por eso, por eso, por eso. ¿Él vivía solo, estaba en compañía de otra persona? Él dormía solo ahí en la casa, pero acá al lado estaban sus parientes. ¿Qué descubrió? Su hermana, su hermana. ¿Cómo para levantarlo? ¿Le pareció algo raro? No, ella se fue como para ver, suelen tomar mate juntos, me comentó la hermana y encontró el cuerpo tirado en el piso y con la sangre alrededor. ¿Eso, doctor? Dale. Bueno, lo que explicaba el fiscal Hugo Leguizamón con relación al hallazgo de cadáver aquí en la zona del barrio Coenyu, de la ciudad de Capiata, de esta manera detallaba lo sucedido. Aparentemente la avena con varice explotó y esto produjo que se desangrara y de esa manera falleciera. Estamos hablando de Emil Ciades Ramón Cueva Fernández, de 49 años, pero para descartar cualquier situación van a llevar el cuerpo en la morgue judicial. Están todos los familiares aquí en el lugar, por ahora no quieren conversar porque están muy dolidos ante esta situación. El hermano mayor nos comentaba que ayer justamente terminó el rezo final del papá de ellos y hoy se encuentran nuevamente con esta desgracia que es la muerte del hermano. Imagínense, hace 12 días falleció el papá de esta persona a quien encontraron sin vida y hoy nuevamente tienen que empezar otro rezo más en esta familia. Muy triste la situación de ellos, compañeros. Qué tristeza, qué impotencia, qué verdadera tragedia realmente esto que está ocurriendo en Capiata, así que nuestros pésames para los familiares de estas personas, teniendo en cuenta que de manera de seguida van a estar continuando con una serie de misas y de velorios.